¿Quién no ha escuchado las siguientes frases? Todos los hombres son infieles, las mujeres son las mejores para cometer este crimen y dejan totalmente limpio de rastro, o también el no fui suficiente y tal vez por eso se fue con otra persona, tal vez por eso me engañó, o eso nunca me va a pasar a mí, o yo nunca lo perdonaría, son frases muy generalizadas y muchísimas veces son solo mitos, pero el día de hoy yo les traigo este tema tan interesante y un poco macabro que es, ¿cuáles son las razones para las cuales se da una infidelidad? ¡Meow! ¡Tengo meow! ¡Tengo miedo! Mi nombre es Carlos Naranjo y bienvenidos a este su canal, Sique en Equilibrio, vamos a darle a esto. Ah, arrancado. Ahora sí viene lo chido. Primero que nada la infidelidad es una cuestión multifactorial, es decir, hay varias razones por las cuales ocurre, pero hay que distinguir que primero que nada hay dos grandes vertientes por las cuales puede suceder esta cuestión. La primera vertiente tiene que ver específicamente con cuestiones neurológicas, ¿sí? Y la segunda vertiente tiene que ver con cuestiones psicológicas donde atañe precisamente lo que tiene que ver el manejo de emociones, la intervención social, los tipos de valores, antivalores, etcétera. Para poder entender la infidelidad a un nivel neurológico hay que tener bien seguro el hecho de que en cada parte de nuestro cerebro existen ciertas funciones en nuestra forma de comportarnos y tomar las cosas. Primero empezando por la región frontal de nuestro cerebro, es en la cual se encuentran alojadas las funciones que tienen que ver con la lógica, con lo racional, con las normas sociales, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que te conviene hacer y lo que no te conviene hacer y con el hecho de tomar decisiones que sean lo más aterrizadas posibles a lo socialmente aceptado. Si nos comparáramos con los animales, pues ellos no tienen desarrolladas esas funciones en la región frontal de su cerebro. Por lo tanto, un perro se tiene ganas de hacer del baño, se va a hacer en cualquier parte de la caída, le va a importar que lo vean o no. Pero como seres humanos, nuestra razón nos dice, esto no es socialmente aceptable, por eso mejor no espero llegar a mi casa para hacer del baño. ¡Por las reglas! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Mientras tanto, en la región de la amígdala, donde está nuestro sistema límbico, ahí tenemos alojadas nuestras funciones que tienen que ver con nuestras emociones. Y con las emociones más básicas tenemos, por ejemplo, la alegría, la ira, la tristeza, el desagrado, etc. Como intensamente, si alguna vez vieron esa película, si no se las recomiendo mucho. Y esas emociones básicas desarrollan emociones mucho más grandes y repercutores en nuestra vida, tales como el amor, tales como el odio, tales como la pasión, tales como la atracción, que aquí son muy importantes. Ahora, si no contáramos con estas funciones, básicamente seríamos como robots, seríamos como sistemas operativos, no tendríamos sentimientos por los demás, así que no podríamos tener relaciones basadas en el afecto, en la preocupación, motivación, o incluso no tendríamos ese instinto de supervivencia, que es el que nos dice qué hacer, aunque en el momento de riesgo. Por lo tanto, cuando sucede una infidelidad, si lo vemos por una cuestión neurológica, muchas de las veces lo podremos explicar por qué este individuo en cuestión probablemente no tiene un buen funcionamiento, lidiando en la conexión que debería existir entre la cuestión de la parte frontal del cerebro con el sistema límbico, es decir, no hay una buena unión, es como si el cable se hubiera desconectado y no hay una regulación de conducta. Podría estar dañada o podría estar ausente algunas de esas dos partes para poder lograr esa conexión y ese funcionamiento a trabajar en equipo. De alguna manera, un ejemplo sería, bueno, en el momento de cuando una persona tuviera la tendencia o la oportunidad de cometer un acto de infidelidad, normalmente su sistema lógico le diría, oye, este es usted por ocasionar problemas o esto puede dañar a la otra persona, es decir, ambas partes trabajan a la par, y en las personas que hablamos probablemente tengan alguna especie de deficiencia con esto. Soy fan de este hombre, ¡ah! Oye, entonces, ¿tendríamos que justificar o perdonar siempre a una persona que comete infidelidad porque a nivel neurológico tiene este tipo de cuestiones? Mira, yo realmente opinaría que no, porque entonces podríamos decir que entonces deberíamos de justificar o disculpar a un asesino psicópata porque su formación neurológica, las condiciones que tiene en su cerebro lo están impulsando a ello, y yo creo que no va por ahí el asunto. Y yo soy el enfermo. La verdad, las cosas como... Aparte, otra cosa, ¿cómo podrías saber tú cómo es la composición y el funcionamiento neurológico de tu pareja a la que te ha engañado? Esos bastardos me mintieron. La primera de las razones, necesidad de reconocimiento y de aprobación. Tal vez estas personas en su vida se toparon con esa gran necesidad de que les voltearan a ver y les aprobaran y les reconocieran las cuestiones que han hecho y las que no han hecho. Tal vez porque no lo obtuvieron durante su formación o donde lo obtuvieron demasiado y siguen pensando que lo tienen que necesitar. Entonces, en el hecho de encontrar una persona con quien puedan ser aceptados para tener este tipo de intervención, bueno, se sienten más aprobados y reconocidos. Mi esposo no es tan imbécil después de todo. Yo voy a usar el comodín. El siguiente punto va muy de la mano con el anterior. Tiene que ver con problemas en el autoestima o en la autoestima baja. Probablemente estas personas no tienen una confianza en sí mismos, no se saben autovalidar, entonces necesitan, mediante esto, sentirse validados. Tal vez el hecho de cometer infidelidad les hace sentir que son deseados, que son importantes, son destacados en el contexto social. ¡Hostia! ¡Y la vida no es así! ¡La vida es complicada! Necesidad de gratificación inmediata. Este tipo de personas tienen una gran necesidad de estar estimulados constantemente y quieren obtener rápido lo que son ciertas emociones. Rápido sentirse seguros, rápido sentirse emocionados, rápidamente sentirse deseados, debido a que tienen un carácter inmaduro y no saben esperar las cuestiones, no saben lidiar con la frustración. Y usted es muy característica, por ejemplo, de las personas, límite de la personalidad y con otro tipo de trastornos también que tienen que ver con mucha impulsividad. Otro punto muy importante también es el contexto que normaliza la infidelidad. Por ejemplo, si vives en una familia donde siempre has visto infidelidades o han sido cuestiones escondidas pero que todo el mundo sabe o externadas con el total cinismo, pues bueno, piensas, creces pensando que no es algo tan grave o no es algo tan terrible, por así decirlo. Y si ahí nos extendemos luego a la ciudad o la cultura en la que pertenecemos, pues encontramos también que a veces puede ser algo justificado o algo visto como normal o como una travesura. E incluso si nos vamos socialmente podemos encontrar que, por ejemplo, en la televisión, en el cine y en otros medios, las historias que nos cuentan a veces hablan de infidelidad muchas veces justificada o vista como una pequeña travesura. ¡Yo por ahí no paso! Otra razón por la que se da la infidelidad en las parejas es lo que llamamos una lucha de poder o revancha de poder. Es decir, tú me haces una, ahora yo te la hago. O por ejemplo, yo me siento oprimido por ti, por tu control o por tu menosprecio, entonces te voy a engañar como una forma de sentir que me estoy liberando de tu yugo o viceversa, o para poder controlarte porque yo tengo un problema con mi propia autoestima. La siguiente razón tiene que ver con una pronunciada necesidad de transgresión y con una gran falta de empatía. Cuando la persona tiene una gran necesidad de transgresión, quiere decir que tiene constante gusto por jugar con las normas sociales, por pasar por encima de los demás como una especie de deleite por sentir poder. Y la falta de empatía está relacionada con no ponernos en el zapato de la otra persona y pensar cómo se sentiría si le ocurriera una cuestión como esta. Este tipo de características muy pronunciadas son comunes en personalidades tales como los narcisistas o los psicópatas también. Es algo de verdad, wow, muy muy perturbador, muy muy fuerte. El siguiente punto es un gran problema en el manejo de emociones, un descontrol muy común para poder lidiar con estas mismas, lo cual puede ser derivado de una crianza donde lo que vimos nosotros en casa nos enseñó de personas con problemas para manejar sus emociones, tomar buenas decisiones, pensar antes de actuar por ejemplo también, o el tipo de crianza que vivimos y las situaciones tampoco nos fueron dando muchos elementos para confiar en nosotros mismos y tener relaciones mucho más sanas con los demás. Tenemos la siguiente derivada de la anterior, personas con un gran nivel de impulsividad, personas realmente muy temerarias, acostumbradas a realizar acciones en su vida, las cuales son muy aventadas, muy riesgosas y encuentran un disfrute muy grande en ello también. Una cantidad de líbido más elevado, lo cual hace que la persona tenga un deseo sexual mucho más alto y una necesidad mucho más grande de quererlo satisfacer, por tal razón parece para las personas en su sentir ser incontrolable en la necesidad de encontrar otras parejas u otras situaciones para poder satisfacerlo, que pasan incluso por encima de los acuerdos, el respeto a la pareja y por lo socialmente aceptado. Siento llegar tarde. Y por último, la siguiente cuestión la vemos referida a una gran y desbordada soberbia por una posición muy específica, jerárquica o económica. Es decir, aprovechan para tener un mejor autoestima a partir de la posición que ocupan jerárquicamente en el lugar donde trabajen, por ejemplo, o el que tengan en su comunidad, o el nivel económico que posean, haciéndoles sentir que es más fácil poder obtener lo que tienen a través de esta falsa comprensión. Estos factores que les acabo de mencionar pueden encontrarse bien estructurados en la teoría de John Bowlby, en la cual él nos comenta cómo a través de la crianza en un apego inseguro puede generarse distintos tipos de apego tendientes a la infidelidad. El apego ansioso, como lo explica Bowlby, es el tipo de personas que tienen un problema de autoestima muy grande, tienen muchísima ansiedad, tienen complejo de inferioridad, entonces constantemente necesitan estar buscando personas diferentes para comprobarse que son valiosos, encontrar validación en eso. Y suelen ser personas que, aunque sean muy infieles, son muy celosas y controladoras con sus parejas o con quien tengan que ver, como quien dice, el león cree que todos son de su condición. El siguiente es el apego evitativo, son aquellas personas que literalmente evitan, en cantidad de lo posible, consciente e inconscientemente, hacer contacto con sus propias emociones y con las emociones de los demás, escapan de ello porque les pesan mucho y no saben cómo manejarlas. Son personas que buscan tener relaciones dispersas, poco constantes, con varias personas, porque huyen de conectar con ese sentimiento. Personas infieles por apego desorganizado. Son aquellas personas que no se comprenden ni a sí mismos, no saben lo que quieren, pueden ser muy volubles, pueden presentar temporadas donde parezca que tienen más apego ansioso, más necesidad y por otros momentos hasta evitativo. Amigas y amigos míos, no se limiten a buscar respuestas a preguntas tan trilladas como ¿Es bueno perdonar una infidelidad o debería seguir adelante después de una infidelidad con mi pareja? Bueno, yo creo que eso es algo bastante difícil de responder, yo diría que sí y yo diría que no, porque primero tienes que tener bien en claro cuáles son las razones. Ya hemos visto que hay un abanico enorme de razones por las cuales sucede una infidelidad. Tener una idea más cercana a ello es la que nos podría ayudar a definir si es buena idea seguir o no y si es buena idea perdonar o no. Cada caso es diferente, yo les recomendaré que vayan con un profesional de la psicología, no solo como con la idea de querer salvar su relación o seguir adelante después de una infidelidad, sino de encontrarse ustedes mismos y sentirse bien con su propia persona. Internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. O también otra muy común, me fui infiel pero me quiere o no me quiere, si me quiere entonces vale la pena seguir con la persona. Bueno, yo creo que aquí lo importante muchas veces no es si la persona solamente te quiere o no, sino que tal si la forma en la que la persona te quiere es una forma en la que a ti te está haciendo daño, entonces tal vez la pregunta más importante no es si te quiere o no, sino que es lo que tú quieres para tu persona. Mi nombre es Carlos Naranjo y bueno, yo te agradezco que hayas estado aquí en este video. Si te gustó el video te recomiendo que le des un likezote, te suscribas al canal si no lo has hecho, lo compartas con gente que quiera aprender un poco más de psicología y otros temas interesantes de la vida y me pongas en la caja de comentarios que te gustó el video y que otros videos te gustaría ver. Espero que lo hayas disfrutado y espero que tengas una excelente vida.